Música Hoy quiero preguntarte hijo mío Si mi presencia ya no te hace feliz Pocas veces buscas mi rostro No es así Música He visto también Que ya no haces mi labor con amor Sino solo como una rutina Nada más Música Ya no recuerdas Cuando juntos caminábamos los dos Y una sonrisa Se dibujaba en tu rostro con amor Vuelveme a amar Como lo hiciste la primera vez Cuando de lodo te saqué Como a un hijo te traté Vuelve a sentir Aquel amor que puse dentro de ti Que aún recuerdas que prometí Estar siempre junto a ti Música Y una sonrisa Cuando juntos caminábamos los dos Y una sonrisa Se dibujaba en tu rostro con amor Vuelveme a amar Vuelveme a amar Como lo hiciste la primera vez Cuando de lodo Cuando de lodo yo te saqué Como a un hijo te traté Vuelveme a sentir Aquel amor Aquel amor que puse dentro de ti Aquel amor que puse dentro de ti Que aún recuerdas que prometí Estar siempre junto a ti Vuelveme a sentir Vuelveme a amar Vuelveme a amar Como lo hiciste la primera vez Cuando de lodo te saqué Como a un hijo te traté Vuelveme a amar Vuelveme a sentir Vuelveme a sentir Aquel amor que puse dentro de ti Que aún recuerdas que prometí Estar siempre junto a ti ¿Qué es eso? Como un hijo te traté Que aún recuerdas que prometí De ti No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video 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 Ahora les voy a mostrar como suena ya con el cambio de acordes Voy a tomar el círculo de Sol Y quedaría así Aumentamos la velocidad si quieren Y bueno ya dependiendo de como ustedes quieran tocar la pieza Va a ser la velocidad que ustedes le den Espero que les haya servido Aquí en un nuevo video les dejo la simbología Y también el diagrama del ritmo Adiós Gracias por ver el video